Gracias, Carolina, y a todo el equipo de producción. Miren, para la gente que siempre nos hace el favor de vernos, de escucharnos, a través de las redes sociales y aquí en vivo en Telenor, miren, siempre cuando uno va a plantear un tema, tiene que entender qué y cómo. ¿Cuál es la causa de eso? Ayer nosotros le hacíamos una propuesta al gobierno de la República Dominicana a las 9 y 13 de la mañana y le decíamos que lo correcto era que se prohibiera el consumo y venta de bebidas alcohólicas en lugares públicos. ¡Ojo! Con venta y consumo de bebidas alcohólicas en los lugares públicos y la prohibición de reuniones de un número mayor de 10 personas, tanto en lugares públicos como privados. Ellos escucharon eso, prohibieron la venta de bebidas alcohólicas, más no el consumo, a partir de las 6 de la tarde. Y abrieron el campo de circulación hasta las 9 de la noche y hasta las 1 de la mañana al 24 y 31, pese a que el toque de queda termina, empieza a las 7. ¿Dónde está el error, según yo, que si usted dice al negocio, tú tienes que cerrarme a las 7 de la noche y le das dos horas de más a la gente para que circule, no es cierto que la gente se va a ir para su casa a las 7 y media ni a las 8. La gente va a esperar a las 8 y 45 para movilizarse a su casa y no te lo puedes llevar preso, porque tú le permitiste eso. A eso es a la que yo me referí esta mañana, a que una gente puede estar circulando hasta las 9 de la noche, pero el 24 y el 31, ¿qué va a hacer la gente? Va a tomar esas horas hasta las 12 y 45 para bochinchar. El negocio está cerrado, sí, compro todo y lo guardo y entonces lo hago en la calle. Es lo que el gobierno no debió hacer, porque es como querer estar con Dios y con el diablo. No, tenemos aquí esta situación de pandemia que está aumentando, todos los países están cerrando de nuevo y nosotros tenemos que darle chance a la gente para la fiesta y la guasherna. Mi consejo de ayer, prohíba el consumo de bebidas alcohólicas, prohíba las reuniones para que nos evitemos un problema futuro. Pero bien, la gente que haga lo que quiera, lamentablemente no se le puede prohibir. Ah, mira, no se pueden reunir, ¿ahí quién lo prohíbe? Porque, señores, es que estamos hablando de un derecho fundamental que si tú no lo limitas a través de un decreto, no puedes aplicarlo. Lamentablemente. Creo que fue una medida populista, querer estar bien con el pueblo para no... Y hay que decirle a Luis Abinader que tiene que dejar ya la campaña. Tiene que dejar la campaña, tiene que comenzar a gobernar como un presidente. O sea, no, eso no lo podemos hacer porque baja la popularidad. Y no queremos eso, tienen que definirse. Si quieren ser un gobierno popular o quieren ser un gobierno efectivo. Ya ustedes verán después. Por otro lado, con lo que tienen que ver, ayer se celebraba el 47 aniversario de la fundación del PLD como partido. Y hay gente que ha hablado muchísimo de eso. Que el PLD de Bosch, que el PLD de Bosch. Miren, por el que sabe, todo el que ha estudiado a Bosch, todo el que conoce la historia, atención Israel Puente, la historia, la historia, porque no la conocemos, no podemos entender lo que sucede. El PLD dejó de ser el PLD de Bosch desde 1996. Déjense de cuento que a mí ningún PLDista, ninguno, me puede rebatir eso. Los retos, no me llame a cualquier PLDista. Y me digan si es verdad que cuando ganaron las elecciones en 1996, no se convirtieron en un partido en vez de bochista, palaguerista. Que me llamen y me lo digan. Leónel Fernández, cuando se alió, el PLD, ¿verdad? El presidente Leónel Fernández, se aliaron con el reformista y tomaron el librito de Balaguer y le hicieron así, atención Israel, le hicieron así al librito de Juan Bosch. ¡Va para allá! Y cogieron el librito de Balaguer. Y de ahí vienen todas las funditas, toda la vagabundería que había dentro del PLD. Y así pasaron todos los años. Luego llegó Danilo y continuó con el mismo sistema. ¡De Balaguer! Olvidándose del librito de Bosch. Ahora bien, quitando una cosa, deslindando, separando una cosa de la otra, nadie va a poder negar en este país que el PLD, independientemente de todo eso, de haber tomado el librito de Balaguer, ¿de dónde viene la corrupción? Bueno, viene desde los tiempos de la colonización. Pero el señor Balaguer fue el que dijo en este país que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Oigan, Balaguer dijo, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Dijo, todos estos funcionarios son corruptos, menos yo. Oigan eso, eso fue Balaguer que lo dijo en este país. Y así fue el PLD. Asumieron ese librito. ¡Vamos! Ahora, ¿qué sucede? Cuando la historia se escriba de esta época, porque ahora usted lo que está viviendo es el momento presente. Cuando la historia se escriba de lo que ha pasado, ustedes se van a dar cuenta, lo que cambió la República Dominicana con el PLD. Oiga esto. Cuando busquen todas las leyes de transparencia, oigan, todas las leyes de transparencia, se aprobaron con el Congreso del PLD. La ley 340-06 de compras y contrataciones en el año 2006. La ley 448 de sobornos en el PLD. La ley 1007 de control interno y contraloría en el PLD. La ley 13-07 del Tribunal Superior Administrativo en el PLD. La ley 41-08 sobre función pública en el PLD. La ley 137-11 del Tribunal Constitucional para defender los derechos constitucionales, y la inconstitucionalidad de las leyes en el PLD. La ley 247-12 de administración pública en el PLD. Ah, pero vamos a recordar también el 4%. ¿Cuándo? En el PLD, que no se cumplía con la ley. En el PLD, específicamente en los gobiernos de Danilo Medina. Pero la mejoría de los maestros, que vino desde el año 1996, cuando Leonel llegó al poder, los maestros cambiaron su vida totalmente. Andaban a pie y ahora todito andan montados, o la gran mayoría. Cambió la vida de los maestros. Pero no solamente eso. En los últimos ocho años, en el sistema educativo, independientemente de que la currícula siguió igual, y eso afectó mucho el contenido, naturalmente el aprendizaje de los niños, pero la estructura está montada. Está montada con la tanda extendida. Un padre, con tres, cuatro muchachos, los llevaba a la escuela, y te los recibían desde las siete y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde, con, atención, desayuno, almuerzo, y merienda. Y además, todos daban al uniforme. O sea, cambió totalmente el sistema de la República Dominicana, por lo menos en la estructura de educación, no en la currícula, porque hay que ser coherente. La currícula no cambió, se siguió igualito. Ahora bien, antes, y que me desmienta, por ejemplo, el pueblo, tú tenías que ir a cualquier sitio, una gente se accidentaba, y había que esperar, llevarlo en un motor, llevarlo en un motor, o mandar a buscar una camioneta que llegara. Que me digan a mí, por ejemplo, en qué provincia, o en qué ciudad, ya no hay 20 o 25 ambulancias, esperando a que suceda un accidente. Por lo menos en mi zona, hay una ambulancia esperando a que suceda un accidente. Una ambulancia. Oigan, y ahora tú tenías que bajar la gente a toa, como se dice en el campo, en un carretón, una guagua atrás, o en un motoconcho. Ya no, ya hay una ambulancia esperando el sistema 9-11, que funciona a la perfección. Eso fue en el gobierno del PLD, no fue en otro gobierno. Pero, el crecimiento económico, que dijeron, encontramos un país quebrado, ay, yo se lo decía, cuidado con lo que dicen. Encontraron un país quebrado, y tuvieron que dejar el mismo equipo económico que estaba, no pudieron cambiarlo, porque eran los únicos que aseguraban la estabilidad económica de la República Dominicana, lo dijo la CEPAL, no yo, la CEPAL, lo dijo el Organismo Internacional, y el Banco Mundial también lo dijo. Y no solamente eso, queda demostrado, no estás repartiendo 100 millones de pesos entre los artistas. 100 millones de pesos en un país quebrado para los artistas. Míralo ahí, ¿de dónde están esos cuantos? De la estabilidad económica que tiene la República Dominicana, que es el país de América Latina, que su economía va a crecer más rápido. Eso no es a lo loco, eso está montado dentro de una plataforma. Y, usted se traslada por el país, la avenida de Circunvalación, la del Coral, Samaná, el Este, donde quiera usted se mueve el país, está construido. Eso es malo, eso es bueno. ¿Qué tenía que hacer el PLD? Combatir la corrupción desde adentro. Combatir la corrupción desde adentro. Pero cuando la historia se escriba, cuando la historia se escriba, es imbatible colocar las cosas donde van. El PLD, en sus gobiernos, desarrolló a la República Dominicana. Y usted preguntará, sí, pero fueron corruptos. Sí, sí hubo corrupción. Tanto en el PLD, como en el reformista, como en el PRD, y así sucesivamente, porque la corrupción en la República Dominicana data desde la era de la colonización. Desde la era de la colonización. Y eso es lo que tenemos que combatir. Eso es lo que tenemos que combatir, la corrupción. Y evitar de que los funcionarios se corrompan y que utilicen el dinero del pueblo para cuestiones personales. Pero lo otro, lo otro, usted no lo puede quitar. De manera que, felicitar al PLD, porque además, ahora va a servir de partido de contrapeso, en oposición. Y, naturalmente, que se renueven. Que todo ese grupo de dinosaurios, yo lo he dicho aquí muchísimas veces, ese grupo de dinosaurios del PLD, en todas las provincias, y allá en la dirigencia, que los quiten a todos de ahí. Por eso yo digo, que Leonel en este país nunca más vuelve a ser presidente. Pero tampoco Danilo. Y ese grupo de dinosaurios, ¿cómo se llama? Temito Clementaz, el que no pagaba la luz, Reinaldo, Párez Pérez, Euclides, 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 ese grupo de dinosaurios, todo fuera de ahí. Y renueven ese partido, con una visión diferente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!